La Municipalidad del Cantón El Chaco, alcalde y concejales, les invitan a participar del informe de gestión realizada en sus primeros 100 días. Es importante señalar que nuestra gestión tiene grandes resultados. Se ha obtenido de la Secretaría Técnica Amazónica y la Secretaría Nacional del Agua los recursos para la solución definitiva a esta necesidad. Por ello, recibiremos al licenciado Humberto Cholango, ministro de Cenaguas, quien ratificará con su presencia el apoyo al proyecto Complementación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Obras de Protección del Cantón El Chaco. Actúa a realizarse este miércoles 28 de agosto a las 12 horas en el Coliseo de Deportes de esta ciudad. Su presencia es un apoyo importante para nuestra gestión. Están todos cordialmente invitados. Este miércoles 28 de agosto.